En esta ocasión estamos viendo el carnaval del último día de febrero de 2022 en una comunidad otomí en donde se aprecian los alzantes y la música autóctona del pueblo. También iniciada por tríos huastecos, los diablos o necos como se les conoce en esa región, portando arras brindantes y también se les escucha algunas cadenas, algunos casos, casos que los mitos Dios los hace sonar, hacen retumbar en su, en su, en donde van pasando, en su caminar, en su andar, durante el evento de la fiesta. En esta ocasión estamos en la casa del anfitrión, allá mejor conocida como el capitán, el capitán que hace esta ofrenda de sacrificar animales para la comida de los visitantes, también de los diablos, mecos, disfrazados, catrines, damas, comanches, danzantes. Se escucha también más que otra cosa el son del carnaval, los son del carnaval, también estamos viendo en este momento los viejos, los viejos que son los que llevan, o son los que guían a las gentes, más que guían también hacia las barridas, las limpias, en el, en la casa del capitán. Las limpias van, van, van encaminadas a, a también, eh, buscar, o tener, atraer, atraer, atraer la suerte en sus cosechas, en sus negocios, en sus proyectos de vida, en su andar, en su andar, de los integrantes de la familia del capitán, eh, como ustedes verán, son los, las personas, eh, conocidos como costaludos, o en algunos casos, viejos, con otros casos, los, los que, los que llevan el, el, el liderazgo, eh, las simbolizan, eh, quienes van, eh, adelante. De la fiesta, son los que, son los que, son los, con los que la gente se, 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 se acerca para poder, para poder, este, planear, decidir, pedir, eh, un día de capitán en el año próximo, eh, el ritual es, es así como se ve en, en, en este video, eh, este, 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 eh, este video, es ya por la tarde, por la tarde, cuando se, se reúnen, eh, eh, para la rueda, en donde hacen la limpia, a la familia del capitán, eh, normalmente, es, ya, al combinar la jornada de, 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 del día. Y, 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 del día. Y, del día. Gracias por ver el video. 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 La gente que somos capitanes, si hacen un sacrificio en tema de gastos, no poco, si bastante fuerte. Entonces, es por eso que se tienen mucha seriedad, mucho respeto, mucho gusto en hacer este y en rescatar esta costumbre, esta costumbre, esta costumbre del carnaval. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.